La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Un saludo a Juan también. Y efectivamente ya estuvimos varias horas ahí en el Congreso. Primero con la exposición del gobernador del documento, también recibiendo a quien fue el representante presidencial. Posteriormente nos despedimos y seguimos con una sesión de preguntas y respuestas. Es que nos llevó ocho horas, ya que empezamos desde las ocho de la mañana. Y bueno, todavía nosotros tuvimos una sesión posterior también en el Congreso. Así es que fue un largo día, pero me pareció bastante interesante. Coincido con las opiniones que alcancé a escuchar. Pues hay algunos momentos que son incuestionables, como puede ser la situación de la generación de empleos. Al haber resultado con más de 140.000, una cifra histórica. Coahuila es llamado a ser el estado con el que más empleos se han generado en el país. Así lo expresó el Secretario del Trabajo Federal. Al margen de cifras que pudieran ser subjetivas, al ser generadas, como él lo dijo, por su propia Secretaría, recurrió a organismos como el INEGI o el CONEVAL para asegurarlo. En el tema de seguridad, pues es igual la percepción que se tiene. En estos cinco años se ha combatido mucho esta defincuencia organizada. Se ha disminuido de manera importante la inseguridad. Lo anterior, pues es un hecho innegable. Está a la vista de todos. Hoy podemos transitar por las carreteras de noche, podemos visitar restaurantes, centros nocturnos. Una situación mucho más acentuada en la región de La Laguna. Pero sin embargo, aquí en Saltillo también se empezó a complicar. Luego, pues las balaceras estaban ya todos los días. Pero bueno, hubo varias acciones que nos parecieron valientes, que le reconocimos al gobernador. Empezando por el cierre de casinos, por el cierre de yonques, por la regulación en los horarios, en la venta de bebidas alcohólicas. Y sobre todo, pues luchando de una forma frontal contra el narcotráfico. Es algo que la paz es una realidad que ha vuelto a nuestra entidad. Y es una situación que no podemos dejar ningún día. Porque ha quedado muy claro que te distraes un poco, le aflojas y empiezan a surgir situaciones muy complicadas. Desgraciadamente estamos rodeados por estados que se han visto últimamente mucho más complicadas por este tema. Nuevo León es el mejor caso. El caso más frecuente que hoy lo vemos todos los días. Y bueno, pues yo pienso que esa inversión, que con el apoyo del presidente Peña, como lo dijo el gobernador, en la construcción de los cuarteles militares de frontera, de tierras negras, en esos seis centros de operaciones militares en la Yenica, Tela, Guerrero, Hidalgo, Juárez y Viesca, han logrado tener el efecto que se está buscando aquí en el Estado, también en los cuarteles que se hicieron de fuerza Coahuila, pues en varios municipios. Yo recuerdo obviamente el de Torreón, el de Tantillo, Oclova, Piedras Negras. Y bueno, algunas áreas también relacionadas con estos temas, como los centros de justicia penal, que se hicieron en Frontera, en Sabinas, en Tantillo. Y además la rehabilitación de bases aéreas que teníamos por acá, en Torreón sobre todo, ¿verdad? Entonces eso sí me parece que ha sido una situación muy importante. Habló de los temas de educación, habló de las nuevas universidades, ocho universidades en este momento, más de 230 prepas. Es decir, le ha apostado también de una forma muy importante a la educación. Sí, diputado. Hay dos situaciones que a mí me gustaría que usted nos comentara. Por una parte, pues noto un dejo de preocupación en las advertencias del gobernador sobre posibles turbulencias de índole económico después del triunfo de Donald Trump, porque él planteó una serie de prioridades, cinco ejes en particular, y esta segunda hablaba de la defensa del crecimiento económico de Coahuila ante las amenazas de las turbulencias internacionales por el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y por otra parte, en el tema de seguridad, dijo textualmente, tenemos que estar en guardia para que los malos no regresen a Coahuila. O sea, creo que hay entonces dos amenazas que se ciernen sobre el Estado. Por una parte, la situación económica, la turbulencia que se puede originar de la llegada de Trump al poder, y por otra parte, esto que deja ver que el crimen nunca para y que hoy podemos tener buenas cifras, cifras optimistas, pero que esto no nos asegura absolutamente nada. Bueno, sí, definitivamente, él habló de permanecer en guardia para que no regresen los malos a Coahuila, y ese tema, pues aquí en el Estado que nosotros desde Saltillo tenemos más cercano, que es Nuevo León, pues hemos apreciado cómo las situaciones se han estado complicando por todos lados, inclusive en el municipio de Estrella que tienen ellos, que es San Pedro, pues ha habido situaciones ya muy complicadas, mucho muy complicadas. Personalmente estuve en el Tecnológico de Monterrey este fin de semana pasado, que estoy de una generación que está cumpliendo 40 años de regresar, y bueno, pues hay un ambiente de mucho temor, acaban de recibir nuevamente ahí en las afueras del Tecnológico, pues también un enfrentamiento que dejó algunos muertos. Entonces, él se refiere sobre todo a ese tipo de situaciones, es decir, aunque has tenido una situación controlada, si tú te descuidas un poco, pues no tardan en regresar. Y sí habló también de esta turbulencia que se puede dar por el triunfo de Donald Trump. Sin embargo, pues él hacía la reflexión de cómo las empresas que tenemos nosotros son empresas que estaban antes, inclusive que el Tratado de Libre Comercio. Y entonces hablaba también de que son otras las condiciones que pueden privar por acá, pero sí es una amenaza, o sea, ya lo vimos con la empresa, esta carga que venía de Ojairo, venía a instalarse en Nuevo León, y que hablaron con ella de manera directa, y al parecer pues ya es una decisión a que no se viene, es decir, están muy pendientes de las nuevas inversiones que puedan venir para tratar de que se queden ellas allá. Sin embargo, bueno, yo pienso que de alguna forma hay condiciones que puedan hacer que nosotros hagamos prioritaria la que estas empresas puedan quedarse por acá. Y entonces sí hablo de cinco ejes ahí que debemos estar manteniéndonos en guardia, sobre todo para que no se afecte con esta llegada de Donald Trump aquí a nuestro Estado. Y a propósito de inversiones, porque ciertamente, bueno, se ha generado una cantidad importante de empleo, queda todavía la duda de si es el empleo que requieren los coahuilenses en función de las percepciones y las prestaciones y la calidad del trabajo. Pero bueno, eso habría que luego hacer un análisis cualitativo de la cantidad importante de empleos que se ha generado en los últimos tiempos. Pues sí me gustaría preguntarle, diputado, si usted conoce cuánto ha tenido que invertir el Estado en las empresas extranjeras que se han instalado en Coahuila. Es decir, desde los estímulos fiscales, pero también los terrenos y una serie de infraestructura que ha tenido Coahuila que ajustar y poner a punto para que las empresas lleguen al Estado. Pues mira, Marcela, una disculpa por esa cifra, no la tengo yo, es una cifra que maneja sobre todo la Secretaría de Fomento Económico, pero pues que tiene que ver con un paquete completo, porque tiene que ver con terrenos que fueran subonales, tiene que ver con exención de impuestos o tiene que ver con asignación de algunas partidas presupuestales importantes. Lo que sí te digo es que estas empresas lo que ocurre es que al llegar generan una serie de empresas adicionales que son proveedoras de sus servicios, que son proveedoras de sus materias que utilizan para la fabricación. Y pues es una multiplicación muy grande de beneficios que quedan con el tiempo. Siempre es difícil estar teniendo que otorgar, porque además no puedes descuidar a las que tienes, a las que te han hecho fuerte, como en el caso de ustedes, Peñoles, y las que las han hecho Lala, etcétera, de las empresas que por siempre han estado con nosotros y que llegan otros y que tienes que hacer mucho, pero por eso tienes que valorar muy bien, que va a ser una empresa, si va a ser una armadora o va a ser una empresa que va a estar con mínimo 25 o 30 años en tu comunidad, generando los empleos y atrayendo otras empresas que son proveedoras de las mismas. Me parece que eso es algo muy importante. Yo pienso que si nos pusiéramos a ver qué fue lo que se hizo para que General Motors estuviera en Saltillo, pues allá en los tiempos del gobernador de Estapia, quizás nos parecería exagerado el que hayan tenido que, de alguna manera, incorporarles terrenos y recursos y todo lo demás. Más a la vuelta de los años, pues la cantidad de trabajo y la cantidad de riqueza que ha generado en nuestra comunidad, me parece que ha sido muy importante. Sí, pero diputado, hay que recordar el cuestionamiento tan serio que se ha hecho en relación a los apoyos aquí, en Nuevo León. Usted está citando los ejemplos de Nuevo León y hay que recordar que no hay una equidad entre los apoyos que se les da a las empresas extranjeras y los apoyos que reciben las empresas nacionales. Bueno, lo que pasa es que los cuestionamientos aquí de Nuevo León, pues no tanto son respecto a lo que se le dio a la empresa, sino lo que se hizo ahí para tener los terrenos vistos, etc. Pero ahí lo que se abusó fue de haber tenido unos terrenos que estaban en Greña, haberlos puesto a nivel de lo que requería la empresa, pero haber cobrado más de mil millones de pesos por hacer eso, eso está a la luz de que no es tanto lo que se le da a la empresa, sino quizás una bola de operaciones mal hechas por otras personas, por tercera, ni siquiera la empresa. Y en eso sí tenemos que ser muy estrictos. Eso no pasa aquí en Coahuila. Eso no, que yo me dé cuenta, no pasa aquí en Coahuila. No se están haciendo situaciones por particulares para beneficiarse de esas futuras empresas. Y si eso existiera, tendríamos que perseguirlo de la forma que le hicieron a Greña de Nuevo León. En Saltillo no hay ningún caso que se le parezca. Bueno, no tenemos al menos conocimiento de que eso haya ocurrido, porque en el caso de Nuevo León no fue nada más el trabajo en los terrenos, sino la adquisición también de los terrenos por terceras personas que eran del conocimiento. Claro. Ahora, el gobernador también se manifestó en relación a las empresas fantasmas, tema que se ha llevado al Congreso. Y dijo que las investigaciones de las empresas fantasmas las está llevando a cabo la ACE y la CEFIN y que están investigando. Insistió en reformar la ley de proveedores para incluir candados. En ese sentido, diputado, me gustaría saber si ustedes conocen el pasivo a proveedores que tiene el Estado y cuál es el plazo promedio que se tardan en cubrir los servicios prestados por los proveedores o, en su caso, por los productos que le compre el gobierno del Estado. Bueno, lo que yo te diría es que él expresó que se ha ordenado una investigación ya sobre el tema que existe, una que está realizando la Procuraduría de Justicia en el Estado. Una vez que se tengan los avances por parte de la auditoría, porque están, inclusive, revisando con el SAT este tipo de situación, para transparentar aún más estos procesos. Él envió, efectivamente, esta ley de adquisiciones, esta nueva ley de adquisiciones. Nos pidió que la rebotáramos. Vamos a tener una reunión con canacintas, con canacos de todo el Estado. Esto, precisamente, ya se les envió para que la estudien y para que también den sus puntos de vista. Nosotros tampoco estamos muy de acuerdo en que se le pongan una serie de candados y que se complique mucho más el tema de cómo establecer una empresa o el tema de que tengan que tener una serie de condiciones que puedan complicar más la situación. Esto hablaba, inclusive, del proceso del padrón de proveedores. O sea, no hay una obligación en la ley nacional, en la ley de que tengan que pertenecer al padrón de proveedores. Nosotros pensamos que sí deba de hacerse. Es una situación propia del Estado. Pero tampoco podemos meterles muchos candados que, por un hecho que pueda considerarse no correcto, se vaya a perjudicar a la operación de todas las empresas en el Estado. Pero, bueno, él pidió que se revisara bien esta situación. Estamos nosotros pendientes de que, bueno, pues a los proveedores, al menos los actuales, los de este gobierno, entiendo que no hay un retraso en el pago de los mismos a los que se están generando actualmente, de los que se recibieron en esos adeudos, etc., hicieron una dinámica especial a la Secretaría de Finanzas. Entonces, no conozco cuál es el dato de los que quedan pendientes. Bien. Diputado, pues el tiempo nos gana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos y por hacer estos comentarios en relación al quinto informe del licenciado Rubén Moreira Valdés. Pues te agradezco mucho la oportunidad. Me hacer un saludo a Juan, por favor. Gracias. Buenos días. Y le damos la bienvenida a Jesús de León Tello, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso de Coahuila. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu calificación en torno a este quinto informe del gobernador Rubén Moreira Valdés. Pues prácticamente he reprobado, ¿no, Juan? Yo creo que es un restrito prácticamente del mismo informe del año pasado. No hay nada nuevo. Prácticamente se han dedicado a pagar la deuda, que es el principal carga financiera que tiene el gobierno del Estado. Y por el otro lado, pues bueno, vemos con lástima que el grado de impunidad ha crecido en Coahuila de forma muy considerable. Vemos el tema de las empresas fantasmas que siguen sin dar información. El auditorio superior del Estado tiene pendiente una comparecencia que han estado postergando deliberadamente. Y por el otro lado, vemos el crecimiento también de la incidencia delictiva. A nivel nacional, somos de los estados en donde ha crecido el número de delitos en materia del fuero común. Esto quiere decir robo a casa habitación, robo con violencia, robo a personas, robo de vehículos. Son al mes de octubre de este año, dos mil y seis, más de seis mil quinientos delitos de esta naturaleza se han dado en nuestro Estado. Y que bueno, vemos con alarma, pues el crecimiento de todo este tipo de incidencias delictivas. Y que bueno, para el gobierno del Estado y para los funcionarios de primer nivel, siempre desestiman todas estas cifras y no hacen o no toman medidas necesarias para tratar de frenar a la delincuencia. Entonces, nuestra conclusión, Juan, de este quinto informe de gobierno es prácticamente que se han dedicado a pagar deuda, a buscar mecanismos para lo que tiene que ver de las empresas centrales y sacar recursos públicos, a estar fortaleciendo los programas sociales que se convierten en clientelar. Te doy datos muy específicos, Juan, en el tema, por ejemplo, de Viesca, que es un municipio de moderada marginación o tiene un grado alto de marginación, pues obviamente los programas sociales son ahí entregados, pero la verdad hay con una mayor potencia o mayor incidencia en aquellos municipios donde no hay marginación. Por ejemplo, vemos colonias residenciales en el municipio de Torreón y de Saltillo en donde entregan programas sociales de despensas, de apoyos económicos y a contrario, en estas zonas de alta marginación en Viesca, Ocampo, Hidalgo, Juárez, Escoeba, Oasolo, etcétera, pues los programas sociales son a cuenta gotas. ¿Por qué? Porque electoralmente no les representa nada. Entonces, vemos una manipulación muy clara en el tema de los programas sociales que, bueno, debemos de prender ahí focos rojos porque entendemos que el próximo año hay un proceso electoral importante en nuestro Estado y que no se pueden estar utilizando estos recursos en beneficio de un candidato de un partido político y al día de ayer uno de los cuestionamientos que se le hizo al Ejecutivo para que blindáramos programas sociales y que se dejen de entregar antes del inicio de las campañas electorales y que, pues, obviamente, no se estén manipulando de que tengamos testigos sociales de la forma en cómo se entregan, ¿no? Con relación al tema de la deuda, precisamente, Radio Escucha tiene un comentario para ti. Dice, una cosa es pagar deuda y otra cosa es pagar intereses. El pasivo no baja. Así es. Hemos pagado, tiene toda la razón en Radio Escucha, es una de las críticas que hemos venido haciendo. Se han pagado, Juan, nada más para tener el dato preciso, 19 mil millones de pesos con tema del cargo, con cargo a los intereses bancarios, prácticamente, porque no se ha iniciado ni siquiera el abono al capital, o sea, son 19 mil millones de pesos que se han estado cubriendo y que, bueno, en la última renegociación, reestructura de la deuda, pues, prácticamente, queda claro que dentro de los próximos 25 años que restan de pagar este tipo de compromisos bancarios, pues, bueno, ya hemos abonado 19 mil millones de pesos y todavía no restan 25 años más de pago, ¿no? A ver, pero entonces vamos a aclarar algo al auditorio, Jesús, porque el día de ayer leíamos en el siglo de Torreón que en cinco años se han pagado 19 mil millones de pesos de los que 10 mil se han ido a pago de intereses y 9 mil a pago de la deuda más los 4 mil 500 que han solicitado que ha solicitado el gobierno del estado de nuevos pasivos, bueno, trae como consecuencia que la deuda original que se heredó de 33 mil millones de pesos actualmente ascienda a 36 mil millones. Si pudieras aclarar ese punto, por favor. Sí, Juan, mira, a través del proceso de reconocimiento de deuda que tuvo el gobierno del estado, pues fueron prácticamente paulatinamente reconociendo solamente algunos saldos y otros llegaron a 33 mil millones de pesos, posteriormente tuvieron que reconocer otro tipo de deudas, inclusive hasta con los propios proveedores, recordarás por ahí que habían hecho por ahí una solicitud de un crédito o pidieron un crédito para efecto de poder pagar a proveedores de la administración y en eso pues prácticamente se llega al monte de los 36 mil millones de pesos. Todo esto pues prácticamente entre saldos insolutos, entre los intereses ordinarios, moratorios, comisiones, etcétera, pues se han pagado en total 19 mil millones de pesos, Juan, y nuestro saldo insoluto el día de hoy de acuerdo a los cortes de finanzas, pues seguimos teniendo una deuda de 36 mil millones de pesos porque en el camino parte de la deuda que se heredó pues fueron reconociendo otros adeudos que se tenían y que no estaban bancarizados, eran adeudos con proveedores, eran otro tipo de contingencias que tenían, adefas que eran adeudos de ejercicios fiscales anteriores de otros rubros y en el camino pues fueron reconociendo todas estas deudas y poniéndolas ya con instituciones bancarias y por eso llegamos a este límite pues de que son 36 mil millones de pesos lo que se deuda a pesar de los 19 mil millones que ya se han pagado en estos 5 años que la verdad pues esos 19 mil millones de pesos hacen falta en medicamentos en infraestructura en servicios hospitalarios en todo lo que nos falta en seguridad pública en el tema de parques industriales en la generación de esta infraestructura para poder atraer inversiones esos 19 mil millones de pesos deberían estar destinados a obra pero no están destinados al pago de una deuda que nadie sabe en qué se destinó o en qué se utilizó guardar Chuy buenos días te saluda Marcela Pámanes Chuy hace un momento platicábamos con José María Frausto Siller presidente del congreso de Coahuila y le preguntaba en relación al estado que guarda las deudas del estado con los proveedores y decía que bueno que él desconocía pero que prácticamente no había ya deudas con proveedores que se había se habían hecho ya las negociaciones pertinentes y que no había deuda y las acciones pertinentes y que no había deuda con proveedores ¿es así Jesús? No, mira la verdad es que todavía tienen adeudos porque al final es un secreto a voces y muchos proveedores pues que dicen oye yo todavía tengo ya un reconocimiento de deudo por parte del gobierno del estado y que no se me ha cubierto que es lo que pasó los dos mil quinientos millones de pesos que pidieron no les alcanzó para pagarle a todos los que les debían y este están haciendo el pago con el gasto con el gasto ordinario que ya no pueden o no tienen la cara ni tienen la posibilidad de acudir al Congreso pedir un crédito nuevamente para pagar a los proveedores que faltaron de liquidar entonces están haciéndolo con los con su gasto corriente con su con su flujo diario pues para para cubrir esos adeudos que quedaron pendientes y poder prácticamente dejar el corte de caja claro de deudas al final de esta de esta administración muy bien Jesús y cuáles son las expectativas para el último año de gobierno la verdad es que son muy pocas cuando vemos una turbulencia económica a nivel internacional que nos va a pegar hay recortes presupuestales en el caso del gobierno federal entonces este si es un tema alarmante y sobre todo que es un año electoral en donde el gobierno del estado pues va a dedicar prácticamente todas sus energías a los temas de programas sociales clientelares etcétera y lejos de estar pensando en cómo sanear las finanzas y por y por contrario cómo generar infraestructura por ejemplo hay obras que el gobierno del estado presume como propias pero que son cien por ciento con recursos federales que inclusive ni siquiera se van a alcanzar a terminar en su administración ejemplo carretera San Pedro Cuatro Ciénagas que fue iniciada con el presidente Calderón que son recursos cien por ciento federales que se ha venido dándole una continuidad a la misma y que bueno no se concluye este año ni el próximo año por una simple y sencilla razón el gobierno federal tampoco tiene recursos si a esto le agregamos la situación financiera de Coahuila pues creemos que va a ser una situación complicada hay un comentario por parte de Radio Escucha para ti dice y ahora fotos del gobernador del tamaño de páginas completas por favor solo despiertan coraje empresas fantasmas deudas y más y él sonriente no por favor y en este sentido Jesús hay digamos dentro de la legislación algún punto que hable de la necesidad de que en caso de promover de pagar publicidad en este caso en la prensa en la prensa deberán ser fotografías de las obras o de las acciones de gobierno y no de promover la imagen del gobernador o no hay una legislación al respecto a nivel federal que permite Juan nada más durante los periodos de informes de gobierno promover la imagen las obras etcétera ahí es un tema que se debe de regular no existe una regulación a nivel nacional por eso vemos por ejemplo en los informes legislativos de los senadores diputados diputados locales de alcaldes de gobernadores de todo el país en donde promueven este tipo de acciones que llevan durante su ejercicio de gobierno a nivel constitucional federal se establece esa posibilidad siete días antes de que crea su informe y cinco días posteriores al menos son doce días mediante los cuales pueden hacer este tipo de promociones únicamente en el año Daniel Domínguez dice felicito al diputado Jesús de León por aclararnos el tema de la megadeuda y pedirle que sea más insistente en el tema de las empresas fantasmas y bueno Jesús de León Tello coordinador de la fracción del PAN en el Congreso de Coahuila nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos al contrario muchas gracias un saludo a todo el auditorio